Quizás estarás pensando que estoy a punto de abordar un vuelo para salir de Uruguay. La verdad es que no y con este fuerte viento quiero contarte que me encuentro en el Museo Aeronáutico en el departamento de Canelones, muy cerca está el aeropuerto de Carrasco. Mucho gusto por si no me conoces, yo soy Iraxuma de Iraxuma Vlog y hoy te voy a llevar a hacer un mega recorrido por el Museo Aeronáutico. Así que si tú eres uno de esos amantes de la aviación, no te pierdas este video, quédate hasta el final porque hay mucho por ver y recorrer. Alistamos el GPS y nos dirigimos a conocer un lugar que hace mucho tiempo quería visitar y que espero que a ustedes les produzca la misma emoción que a mí. A tan solo 20 minutos de caza, unos 11 kilómetros aproximadamente, se encuentra nuestro lugar de destino. Y a pesar de colocar el GPS, nos perdimos porque veníamos conversando y omitimos a nuestra amiga la gallega. ¡Vaya detalle! Nos perdimos yendo para el Museo Aeronáutico, acá cerca de Carrasco, pero bueno, ya estamos agarrando camino. Al llegar al predio del Museo Jaime Meregali, encontrarás un estacionamiento para tu vehículo, lo cual ya te proporciona mayor seguridad, ya sea que vivas en Uruguay o que simplemente filistes de visita y alquilas un auto. Antes de ingresar al hangar, al admirar la exposición, ya en sus áreas exteriores puedes no solo visualizar el Aeropuerto Internacional de Carrasco, sino que ya comenzarás a maravillarte con las exposiciones de los aviones. Un antiguo radar que se halla en el predio. La entrada es totalmente gratuita, solo te recomiendo que antes de ir, cheques la web del museo para saber si ese día estará abierto al público, ya que puede darse algún evento o días feriados donde no estará abierto al público. Ya sea que te guste visitar museos y aprender de su historia, o seas un entendido o amante de la aviación, pero de momento no te es posible visitar el hangar, me permitiré hacer hoy tus ojos para que seas tú quien recorra este fascinante lugar. Y al término del video, coméntame qué fue lo que más te gustó de esta visita virtual. Pero eso no es todo, también te contaré sobre la primera línea de navegación aérea con sello uruguayo, el último vuelo de Gardel, que te mostraré la impresionante sala espacial, el área de telecomunicaciones, la sala de aeronáutica civil y la sala de aeronáutica militar y naval. Debo confesarles que estoy sumamente fascinada de estar en este lugar, en el Museo Aeronáutico, en el departamento de Canelones. Para los que no sabían en el canal, soy amante de la aviación, me encanta ver muchos documentales, todo lo que tenga relación con la aviación y este es un lugar que tenía tiempo queriendo visitar y por supuesto mostrárselo. Y voy a dejar que sean las imágenes que hablen por sí solas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Museo Aeronáutico Aeronáutico en sus inicios estuvo a cargo del Teniente Jaime Meregali. Hoy, en su honor, el museo lleva su nombre. El museo cuenta con un parque donde se ubica el edificio dedicado a la Aeronáutica Civil Nacional, otro de sus edificios dedicado a la Aeronáutica Militar y Naval Nacional, que verás más adelante, y un hangar con aeronaves y equipos, el cual estás apreciando en estos momentos. En su exterior cuenta con un parque con aeronaves y juegos infantiles. Los motores de algunos de los aviones, obviamente algunos están restaurados, pero, no sé, para los que son amantes de la aviación como yo, eso les debe parecer totalmente fascinante. Este es un North American Death Escape de Texas. Sirvió, obviamente, a la Fuerza Militar Uruguaya desde el 42 al 93 y fue ensamblado en Estados Unidos. Esto es una cartilla de plan de vuelo de la fortaleza de Bahía Brasil. Un tramo que no se puede tocar. Mirá cómo eran los pasaportes, los mapas, todo el trayecto. Impresionante. Miren, esto que les voy a mostrar es impresionante. Es uno de los tableros del North American F5. Miren la antigüedad, miren el tiempo y miren cómo está este tablero. Bueno, miren los pasaportes. Miren, impresionante. Miren. 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 las cosas que más me ha impresionado acá en el museo es encontrar uno de estos ejemplares un helicóptero que es de la fuerza aérea uruguaya hay 11 unidades de este ejemplar y tú te preguntas haciendo un país tan chico para qué precisan los helicópteros tan grandes como esto parece unas helicópteros de guerra pero de verdad que estar acá es impresionante capaz que ustedes en el vídeo no lo van a apreciar de la misma manera pero si quieren conocerlo verlo más de cerca tienen que venir y visitar el museo aeronáutico acá muy cerca al aeropuerto de carrasco porque de verdad que es una visita que no tiene ninguna pérdida que no tiene ningún desperdicio y les va a encantar sobre todo a los que son amantes de los aviones y 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 Estoy fascinada Ustedes no se imaginan la fascinación que siento Las personas que son amantes de los aviones Pueden entender esta fascinación No es que sepan mucho yo de aviones Pero me encantan Es como que una sensación increíble Estar tan cerca de aviones Fueron utilizados en diferentes situaciones No solamente en época de guerra Sino también con algunos aviones comerciales Paneles informativos Piezas históricas de la historia del vuelo De la humanidad Exhibición de aeronaves civiles, militares y navales Hasta una réplica del primer avión Que voló en Uruguay Un Blériot 11 de madera y tela De 1910 ¿Cómo has podido ir apreciando En esta exhibición destaca una colección de versátiles helicópteros Y equipamientos usados en una gran variedad de misiones Motores rotativos y lineales a pistón Turbo hélices y a reacción Así como también una variedad de hélices de madera y metálica Instrumentos y equipos terrestres De apoyo al vuelo La primera pantalla de radar de servicios del país Simuladores de vuelo Que se emplean para entrar a las tripulaciones aéreas Y finalmente se recuerda El famoso accidente en la cordillera de los Andes En el año 72 El cual transportaba al cuadro de Radbit En un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya Fundada en 1936 Luna fue la aerolínea más importante y representativa de Uruguay Durante más de siete décadas Un avión de los Andes En el edificio dedicado a la aeronáutica militar y naval nacional Encontrarás una sala dedicada a los inicios del vuelo militar en Uruguay Otra de sus salas está dedicada a la Escuela Militar de Aviación de 1916 Este fue Luis Tuya Que fue uno de los precursores de la aviación del combate de la Fuerza Aérea Uruguaya De la Intendencia de Soriano a la Fuerza Aérea Uruguaya Atilo Figuero fue el primer militar uruguayo y piloto aviador Fundador de la aviación naval uruguaya Son cosas que vamos aprendiendo En todo lo que es el recorrido por Uruguay Porque eso se trata en nuestro video De recorrer el Uruguay y visitar lugares Para que ustedes los conozcan En esta exhibición también destaca La aeronáutica naval desde sus comienzos En 1925 Se exponen piezas típicas empleadas Por los marinos aviadores En otra de sus salas se presentan Las misiones realizadas al servicio de las Naciones Unidas Vestimientos de vuelo Uniformes militares Y elementos usados por las tripulaciones aéreas Desde el comienzo de los vuelos a principios del siglo XX Así como una colección importante de maquetas De distintas épocas de la aviación nacional y mundial ¡Gracias! 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 En esta sala también se guarda un especial homenaje a los vuelos realizados por el Sorsal Criollo Así como el último vuelo a bordo de un F-31 de la compañía de servicio aéreo colombiano Donde pereció a sus 44 años el 24 de junio de 1935 el rey del tango, Carlos Gardel Este es el modelo actual del aeropuerto Carrasco acá en Uruguay Y esta fue la primera maqueta que ganó el concurso Y bueno, así se construyó el actual aeropuerto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!